Todos ya te dicen, te dicen, corazón de roca La miel de tu boca, ninguno probó Dime que te pasa muchacha, criaturita hermosa Si eres una rosa que busca el calor del sol Ay, no llores corazón, no llores, ay no sufras tanto Sécate ese llanto muchacha y dame tu amor Ay, no llores corazón, no llores, ay no sufras tanto Sécate ese llanto muchacha y dame tu amor Todo en esta vida, mi vida, es una historieta Pagas por leerla, se tira después Aprovecha entonces, bonita, la vida es incierta Tu alma deja abierta que el amor vendrá otra vez Ay, no llores corazón, no llores, ay no sufras tanto Sécate ese llanto muchacha y dame tu amor Ay, no llores corazón, no llores, ay no sufras tanto Sécate ese llanto muchacha y dame tu amor